Hola hermositas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastips Angie. En esta ocasión les traigo unos bonitos tips de manteles. En su mayoría ya tengo el paso a paso en mi canal para que no se lo pierdan, vayan a ver todos mis tutoriales. Están muy fácil de hacer, princesas. Bueno, me han dicho que les gusta como les doy los tutoriales. Entonces para que vayan, están muy entendibles. Este en especial de Nochebuenas con sus cruces en las esquinas se ve muy bonito. Y este de piñitas, bien bonito también, bien fácil. También ya lo tengo en mi canal para que vayan a ver cómo se une y todo. Y este de Nochebuenas también súper fácil de hacer. Allí está en mi canal también. Les explico cómo unir los cuadros hermosas. Pues espero les estén agradando. Me regalen manita arriba para que guarden el video. Igual el canal. Al suscribirse guardan todos mis tutoriales ahí y les avisan cuando subo nuevos. Vean este mantel. Tengo uno muy similar por ahí, pero en específico les voy a subir también el tutorial de ese. Este también ya lo tengo en tutorial, princesas. Está bien fácil de hacer también. Y al unir los cuadros. Muy, muy fácil. Y por acá estamos viendo este. Si les agrada, háganmelo saber con manita arriba o un comentario. Para que yo sepa y dar prioridad a cuál vamos a hacer primero. Este también me falta por subirlo. Y este pues está súper fácil, súper básico. Más que nada está hecho de carpetas. Y ustedes eligen cualquier diseño, luego las unen y luce bien bonito, princesas. Y vean este de cuadros. Están sencillos, pero también al unirlos se ven muy bonitos. También tengo el paso a paso en mi canal, hermositas. Y este de Nochebuenas. Todavía no lo subo. Estoy por subirlo. También luce muy bonito. Y por acá estamos viendo uno muy sencillo de piñitas. Pero al unirlos también luce muy bonito el diseño, hermositas. Y por acá estamos viendo este. Me encantó sin duda. Porque está muy laborioso. Muy bonito que luce. Lo voy a subir próximamente a mi canal. Para que no se lo pierdan. Estén pendientes. Este está súper fácil también. Pero ya unido se ve muy bonito, muy elegante también. Y este pues, ¿qué les digo? Súper hermoso también. Voy a estar subiendo el paso a paso para que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo tip.